En pista, representando Alemania, Venezuela montando a Laidon, en Luminat. No, representante Germany, Venezuela, riding Laidon. En pista número 766, Patricia Amiret montando Valentín. En pista número 866, Patricia Amiret, riding Valentín. En pista número 866, Patricia Amiret, riding Laidon, en pista número 866, Patricia Amiret, riding Laidon, en pista número 866, Patricia Amiret. Costa de Calo. Costa de Calo. ¡Gracias! ¡Gracias!